Vamos a sincronizar las fotografías realizadas con diferentes cámaras en la misma fecha y hora. Cuando realizas un viaje, un evento o cualquier tipo de sesión fotográfica en la cual intervienen varias cámaras, cuando vuelcas esas fotografías al ordenador es muy habitual que si no has tenido la precaución de sincronizar los relojes de las dos cámaras, las dos cámaras tendrán horas diferentes o incluso fechas y horas diferentes. Por lo tanto, cuando mezcles las imágenes y las intentes ordenar por hora de captura, esto no va a funcionar. Empezará una secuencia de fotografías y en medio o después empezará otra secuencia de fotografías que podrían estar mezcladas en el tiempo, pero en cambio están desfasadas de tiempo. Lo que nos interesa es sincronizarlo. Vamos a enseñar la forma de poder hacer esto. Fíjate que aquí tenemos una sesión de fotografía en helicóptero y aquí estaba con mi mujer. Fíjate que hay una fotografía en la cual aparezco yo, por lo tanto, esta la ha hecho ella. Y si continuamos bajando, aquí aparecen fotografías que yo le he hecho a ella. Vale, pues estas fotografías, si te fijas, por ejemplo, empiezan que ya estamos en vuelo y después vuelve a empezar antes del vuelo. Es decir, que alguien no empezó a hacer las fotografías hasta que ya estuvo en el helicóptero, pero otra cámara empezó a hacer fotografías antes de empezar el vuelo. Por lo tanto, no están correctamente colocadas a nivel de fecha. ¿Cómo lo puedo hacer para que realmente cuando vamos por un paisaje las fotografías queden sincronizadas unas con las otras? Lo ideal es buscar un punto de referencia, una imagen o una circunstancia en la cual en las dos cámaras se haya hecho prácticamente en el mismo instante. Fíjate que hay un momento en el cual estábamos aterrizando que ella me hizo una fotografía. Y si nos vamos desplazando, veremos que hay otra fotografía que yo le estoy haciendo la fotografía. Es el mismo instante, nos estábamos haciendo la fotografía uno al otro, por lo tanto, ese momento es el mismo en las dos cámaras. Si es un viaje y estoy en un aeropuerto y tenemos dos imágenes del mismo aeropuerto, a lo mejor hay 10 minutos antes o después de desfase. Pero más o menos todas las imágenes estarán dentro de un tiempo limitado con ese desfase de tiempo. Pero estarán más o menos ordenadas para todo el viaje. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar estas dos fotografías que unen las dos, tres o cuatro cámaras. Pueden haber fotografías de móvil, fotografías de cámara compacta, de cámara reflex, de varias personas. Pues lo ideal es que vaya encontrando una fotografía que cace en un instante con una fotografía de otra cámara. Con eso ya sabré vincular esas fotografías. Ahora que tengo que hacer es seleccionar todas las fotografías de una cámara para poder copiarlas a otra. Vale, pues por ejemplo, tengo esta fotografía que hizo ella. Vale, pues esta será la referencia. Y voy a definir que esta fecha y hora es la correcta. Con lo cual lo que voy a hacer es ajustar la otra cámara para que esta sea la correspondiente. Vale, pues lo primero que tengo que hacer es ir al menú superior vista y si no está activo, mostrar la barra de filtros. Una vez me aparece esta barra, lo que puedo hacer es ir a la opción de metadatos. Y aquí podré ver cuántas cámaras hay dentro de esta carpeta o de esta colección distintas para poder seleccionar las fotografías de esa cámara. Yo sé que la cámara que ella llevaba era la de 300. Pues selecciono esta cámara y automáticamente ya me aparece marcada la fotografía que yo tenía de referencia y solo me aparecen las fotografías de esta cámara. Ahora me interesa ver la fecha y la hora de esta fotografía. Y puedo hacerlo de dos formas. Una, yendo a las opciones de los metadatos, y aquí podré ver la fecha y la hora en la cual se realizó, lo apunto en un papel. O también podría ir al menú superior, metadatos, editar hora de captura. Y esto me va a también archivar la hora. Pero en este caso no quiero editarla, porque esta va a ser la de referencia, la que va a ser la correcta. Vale, pues cancelo y ahora ya sé este instante, la hora y la fecha exacta. Vamos a la otra cámara, voy a buscar la otra fotografía que tiene el mismo instante. Considero que puede ser una de estas dos fotografías, pues selecciono cualquiera de ellas, el desfase de tiempo será mínimo. Después voy a editar y le digo seleccionar todo, porque no quiero cambiar una fotografía, las quiero cambiar todas las de esta cámara. Entonces lo que quiero es que esta, que es la marcada principal, sea la referencia con la hora correcta. Y que a continuación todas se cambien ajustando el cambio de hora. Vale, pues para ello, teniendo esta fotografía marcada y el resto seleccionadas, voy al menú superior, metadatos, le doy a la opción editar hora de captura, activo, si no está puesto, ajustar a una fecha y horas específicas, y ahora reviso la fecha, la fecha es correcta, pero la hora no. Bueno, la hora deberían ser las 12 y 8 minutos, y le digo cambiar todo, todas las fotografías. Vale, esto no hará que todas las fotografías tengan esta hora, lo que hará es que todas las fotografías mantengan su hora, pero con el desfase que he aplicado a esta. Es decir, si lo que he hecho ha sido rebajar 4 minutos, todas las fotografías habrán rebajado estos 4 minutos para sincronizar las cámaras. Si he cambiado el año, he retrasado 2 años, 2 meses y 4 horas con 5 minutos, pues eso se aplicará a todas las fotografías. De modo que si ahora voy a desactivar los filtros, quitamos los filtros, vamos al principio, las fotografías empiezan antes de empezar el vuelo, y a partir de aquí ya estarán todas sincronizadas. Fíjate que tengo marcadas aún seleccionadas las fotografías de una cámara, y las que no están seleccionadas son las de otra cámara. Fíjate que esto corresponde al paisaje. Entonces, ahora todas las imágenes serán del mismo instante. Yo puedo estar haciendo fotografías por un lado, ella por otro, pero siempre corresponderán con un pequeño margen de error a las mismas zonas del mismo tiempo. Por lo tanto, las imágenes en un viaje, en un evento, en lo que sea, ahora están correlacionadas. Una imagen y la siguiente serán del mismo instante de dos cámaras diferentes. Como ves, solucionar esto en Lightroom es tremendamente fácil. Simplemente identificas las cámaras que hay y tienes que encontrar las dos fotografías que unen un instante. Y a partir de ahí sabrás una fecha y podrás arreglar todas las imágenes de la otra cámara para que todas estén sincronizadas. Gracias. 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 Gracias.